¿Cómo están? Soy la profesora de Danza Abrele y hoy daremos mis primeros pasos en la danza Abre. Postura número 1 Elevación Manos en postura Paso número 2 Cambio Manos en postura Paso número 2 Cadera Hacia adelante Volte y golpe Manos en postura Paso 1 y 2 Paso 1 y 2 Paso número 2 Paso número 2 Paso número 3 Paso número 3 Gracias.